Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir estas lucesitas de aquí, ¿vale? Y es que son preciosas, es la primera vez que las veo, ¿vale? Y para eso vamos a necesitar, pues, una combinación bastante extraña, yo simplemente os voy a enseñar cómo conseguirlas, ¿vale? Y ya es vuestro problema hacer las granjas y tal, ¿vale? De ranas spawnean de distintos colores, ¿vale? Y deciros que spawnean según el bioma por lo que tenga entendido. Que no sé hasta qué punto, ¿es eso cierto? Pero lo vamos a intentar comprobar. Creo que si los genero con el huevo todo el rato es lo mismo, me voy a ir a un bioma de yelo para ver si cambia, pero vaya. No sé la pela, pero me creéis, ¿vale? Frog. Vale. Hay, por ejemplo, esta rana, está esta otra, con el spawn colt, y creo que hay otra más. Vale, traducción. Hay ranas que spawnean warm, es decir, calientes, que son tal que así. Hay ranas que spawnean temperate, que son las normales. Y hay otras que spawnean colt, que son estas de aquí, ¿vale? Entonces, las ranas, si tú spawneas un slime pequeñito, a ver si tengo suerte de que me parezca uno pequeñito. Vais a ver cómo lo cazan, ¿vale? Literalmente se lo van a comer, ahí está. Lo chuclan, ¿vale? Entonces, pasa lo mismo con los slimes cubes pequeños, que como veis, los literalmente cazan. Y los convierten en luz, ¿vale? A ver si veis que este lo comen, ahí está. Y así lo convierten en luz. Entonces, dependiendo del color de vuestra ranita, lo van a convertir de un color u otro. ¿Vale? Veis que ahí la primera se la ha comido, la naranja. Hemos obtenido una luz naranja. Este verde se acaba de comer un slime, lo hemos obtenido de color del slime. Y el warm me lo ponen de este color, pues ya está. Entonces, básicamente, esta rana, este color, ¿vale? Esta rana verde, este color. Y esta rana, este color. No tiene más misterio. Así que, nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, la verdad. Me despido con mi ranita. Y pues, nos vemos en la próxima. Chau, chau.